Música Música Mi padre, mi lai, a poco y pago Mi nombre es Teivó Mi nombre es Teivó Ya va, hay un otro casa Espera, poco, curo, soltana, paz Hasta luego Mi vida, casi Mi vida, casi Mi vida, casi Pec, mi vida, casi Espera, poco, curo, soltana, paz Y, por favor, Dios Mi nombre es Teivó Mi vida, casi Mi vida, casi Mi vida, casi Mi nombre es Teivó Subo, subo, mi vida tan pido, y no me estoy vivo Si acaso contas a agua basada, subo, mi vida tan pido Portamos, no quiero atender, subo, hasta aquí ni te de pavo Mita que se le pago un don tender, para piada y Sigue, mita, sigue, cubilay, pa' que eres la otra que muerto Si acaso contas a agua basada, subo, mi vida tan pido, y no me estoy vivo Si acaso contas a agua basada, subo, mi vida tan pido, y no me estoy vivo Hasta aquí ni te de pavo, y no me estoy vivo Si acaso contas a agua basada, subo, mi vida tan pido, y no me estoy vivo Así, botinco, así botos, sin bo, mi vida tan pido, y no me estoy vivo Ardomba 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 Ardomba